Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio que le dedicamos a la Semana Santa porque estamos muy cerquita, este es el primer lunes de cuaresma, la comenzamos en la pasada semana en el miércoles de ceniza. Es un momento como siempre decimos para reflexionar, para pensar, para perdonar, para pedir perdón y quiero también comenzar con unas palabras del Papa Francisco que es en vence el mal haciendo el bien sean ustedes los que transforme la sociedad, los que conviertan el mal en bien, el odio en amor y la guerra en paz y en estos días en los que vivimos creo que son palabras que son muy indicadas para esta fecha cuando se cumple precisamente un año de la guerra entre Rusia y Ucrania Bueno, cambiamos de tema, seguimos y vamos a hablar hoy Estoy muy contenta porque tenemos aquí a la hermandad que es la encargada de organizar todos los cultos y todos los eventos que rodea a la Semana Mayor Cartellera Ya saben todos ustedes que cada año le corresponde, va por orden de salida a una hermandad y que en esta ocasión le corresponde a la hermandad de Veracruz, María Santísima de la Amargura y San Juan Evangelista Antes comentarles que el Ayuntamiento de Cartaya, ya saben dentro de lo que es la programación hacemos una pequeña agenda cofrade, tenemos una exposición de pasos de Semana Santa en miniatura El autor es nuestro compañero y director Manolo Camacho que será del día 3 al 17 de marzo de este año 2023 en el hall del Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán Jaldón La inauguración es el viernes día 3 de marzo a las 12 del mediodía Ese mismo día, el 13 de marzo, es viernes, primer viernes de marzo Veneración a Jesús cautivo Será en la parroquia del apóstol San Pedro a partir de las 19.30 horas Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados y como digo, pues es un placer porque hoy vamos a conocer todas las fechas de los cultos que vamos a vivir de cara a nuestra Semana Santa, la Semana Mayor Cartayera Está con nosotros Desiree González de Díaz Ella es la hermana mayor de la Hermandad de Veracruz como decimos, María Santísima de la Amargura y San Juan Evangelista Desiree, muy buenas noches, bienvenida Gracias Isabel Es un placer que estés aquí con nosotros Hace muy poquito tiempo que has cogido el cargo de hermana mayor y además con esta aventura, porque es toda una aventura, ¿verdad? Sobre todo porque estarás aprendiendo muchísimo a marchas forzadas lo que es los preparativos para una Semana Mayor Sí, la verdad es que sí, es que nos ha cogido la Semana Santa en el primer año en que presidimos somos un poco novatillos en este tema y la verdad es que estamos aprendiendo muchísimo Pero sois novatos, pero estáis recibiendo apoyo, ayuda, ¿verdad? Sí, estamos con un equipo de trabajo de personas que llevan muchísimos años detrás y bueno, gracias a ellos vamos para adelante Y son muchos los detalles que hay que preparar, ¿a que sí, Desiree? Son demasiados, hasta que no estás dentro de la Hermandad quizás no te das cuenta Uno de ellos, Desiree, es la exaltación y el concierto cofrade, ¿verdad? Que vamos a vivir en Cartagena Y precisamente tenemos con nosotros a la persona que recae en este año pues esa responsabilidad y ese honor, ¿eh? Porque no todo el mundo tiene ese honor de ser exaltador de una Semana Santa Y es un hombre que yo siempre lo he dicho en los pasados programas Un hombre que todo el mundo conocemos Que es querido, es admirado Y que, bueno, que se da siempre a lo que es a prestarse, ¿no? A lo que es la sociedad del pueblo A estar con su pueblo que es Cartagena Y es Antonio Ensuardía Antonio, muy buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches Enhorabuena, ante todo Pues sí, es verdad Es cierto Es verdad que cuando te lo dicen Pues sientes cierto recelo, ¿no? Pero, bueno, cuando me lo dijeron allá por Santa Teresa En el mes de octubre Que estas chicas ya se pusieron Y digo, bueno, pues sí, hay que echar un cable No me lo pensé mucho Porque ya sí me cuesta más o menos Pero hay que echarle un cable Son gente joven Cosa que me alegro muchísimo, enormemente Que ya es hora Que las hermandades No solo las hermandades En todos los aspectos de la vida Cojan ya nuestros jóvenes Que cojan y nos vayan empujando En cuanto a los que ya estamos Casi, casi de paso en esto, ¿no? Deciré Vosotros cuando anunciabais El nombre de Antonio Ensuardía A través de las redes sociales, ¿verdad? Decíais que se lo merecía Sí, la verdad es que Como él ha dicho Fue una de las primeras cosas Que hicimos al entrar Nombrar pregonero Y no hubo ninguna duda En decir el nombre de Ensuardía Porque es una persona muy arraigada Con la hermandad Y ya era hora de que Que se llevará el honor De ser pregonero Cuéntanos ¿Cómo entraste en el mundo Del mundo cofrade? Pues muy fácil Con 14 o 15 años Se reorganiza la hermandad Entra gente joven Joven Más mayorcita que yo Pero todos jóvenes De 17, 18 años 19 años Y empezamos con la ilusión De empezar a sacar Los pasos por dentro El primer paso que hay en Cartaya El Cristo de Veracruz Que es el primero que sale por dentro Y yo tengo Bueno, tengo El honor, diríamos De ser de la primera cuadrilla De costaleros De ese paso Sacamos el paso Y a los dos años Pues se decide sacar el paso Y ya Pues rey Ya te metes tú En este mundo Y te llevas Hasta que llega el momento Diríamos drástico Como a ella Hace unos cuantos meses Entró De meterte en una junta De gobierno Fue en el año 99 Que la hermandad Estaba pasando por unos Por unos Unos momentos difíciles Por decirlo Bueno Como ahora Al fin y al cabo Y bueno Pues entramos allí Con muchísima ilusión Muchas ganas de trabajar Y bueno Pues Estuvimos casi nueve años O estuve Casi nueve años Que yo consideré Que los ocho años Eran ya Suficientes Para no quemarte Y para no quemar A la gente Porque el trabajo Desde dentro De una junta Antonio Yo sé que a lo mejor Suena cansino Y perdónenme De verdad Pero es que muchísimo El trabajo Que hay dentro De una junta ¿Verdad? Claro Y la responsabilidad ¿No? Mucho Mucho Porque la junta Trabaja durante un año entero Para que la cofradía Este en la calle Entonces Los que Solo van El jueves santo A salir En este caso Porque Pues no se ven Todo el trabajo Que arrastra El trabajar Es que Sacar un paso A la calle O dos pasos Como en este caso Cuesta muchísimo dinero Y sobre todo Cuesta muchísimo trabajo Trabajo de personas Que están detrás Y muchas veces te ven Es que no tengo a nadie Es que no tengo a nadie Y tú te haces florista Te haces Hombre yo recuerdo Como anécdota Cuando empezamos Nosotros Y aunque esté feo decirlo Las flores del paso de Cristo Las vamos a coger al campo Encontramos un campo de lirios En cierto sitio Y pagábamos entre todos La gasolina del coche Y nos íbamos al campo A buscar las flores Y eran las flores Y vivíamos temprano Para ponerse Y se marchitaban Pues cuestión de De nada Entonces Cuesta muchísimo trabajo Muchísimo trabajo Y sobre todo Perdón Estás sumamente cuestionado siempre ¿Por qué? Cuestionado por la gente Porque como hace la cosa No está a gusto de todo Entonces eso Es sin un problema La que tener una directriz Y llevarla a cabo Te equivoques o no Si te equivocas mucho Pues tú rectificas Pero Tienes que tener un punto de mira Si no En todos los campos de la vida ¿Verdad? Nunca Siempre hay gusto Para todo Y nunca Todo el mundo No puede estar de acuerdo Con todo Pero es verdad Que desde la Junta Se hace todo Con muchísimo cariño Y sobre todo Con muchísimo respeto A lo que significa ¿Verdad? Porque todos Por ejemplo La Hermandad de Veracruz Pues lleva una historia detrás Que hay que mantener ¿Verdad? Que eso es fundamental En una Junta Cuidar Proteger Mantener E incluso mejorar Todo el patrimonio Por supuesto Ese era nuestro fin Cuando entramos Dejar la Hermandad Mejor que como te la encuentras A lo mejor Muchos de ellos Estuvimos metidos En los Boy Scouts Que uno de sus premisas Era esa Dejar siempre el mundo Un poco mejor De como te la encuentras Entonces bueno Pues es verdad La encontramos Una forma Y encima En nuestro caso Probablemente sea De las hermandades Más antiguas Del pueblo Con datos Creo que ya Mi amigo Juan Villegas Y compañero Lo comentó Del siglo XVI Hay datos Hay que guardar Esa costumbre Y es más Y encima tenemos Otros hándicats Que es que el titular Uno de ellos El Cristo Es un bien de interés Cultural Que está totalmente Protegido No podemos Limpiarle el polvo Sí Pero poco más de eso Y eso hay que tenerlo en cuenta Es muy curioso Porque además vosotros Al ser Al estar protegida La imagen Que por cierto Es preciosa Es una imagen Es cierto Ahí León Ortega Parece que se Se lució Lo pillamos de buena Ha sido un hombre Un escultor Que ha estado Dejado un poquito En un No un segundo En un tercer plano No se le ha dado el valor Hasta que no se ha visto No se le ha reconocido Un señor Que en la posguerra Tenía que trabajar mucho Y es que no le da tiempo A trabajar una escultura Cuando tenía que hacer otra Y sin embargo Es uno de los grandes Imagineros De aquí duro así Pues eso Decíamos Decir Que es una imagen Que Si un día Llueve Un jueves santo Que es cuando vosotros Realizáis la salida Procesional Tenéis la estación De penitencia Esa imagen Es que no puede pisar Ni la calle No Como bien decía Antonio Ni el polvo Le puede rozar Prácticamente Es muy complicado Ya muchos protocolos Detrás Para manipular Lo que es el Cristo Y lo digo Porque no es tan fácil Por eso lo quiero comentar Porque a veces Tomar la decisión De salir En una semana santa Cuando Bueno Existe la posibilidad De lluvia Y se dice Que no se sale Es porque hay Mucha responsabilidad Detrás No se está sacando Cualquier cosa Antonio En esos años Hiciste Cosas muy importantes Para la hermandad ¿Verdad? Sí O hiciste Lo que pudiste Pero cosas Que se han quedado ahí ¿No? Nosotros nos planteamos Eso Te manda Que darle un cambio Y dejar Y siempre Buscamos Una fuente De financiación Alguna fuente Que no fueron útiles En aquel momento Y bueno Pues se buscó Una candelería nueva Para el palio Se localizaron Un par de sallas O se buscaron Un par de sallas Nuevas para la virgen Se compró una corona Y sobre todo También compramos El paso Que es una Veradera obra de arte Es una maravilla Una obra Que es verdad Que es precioso Y después Le compramos Las cartelas De plata Porque cuando Vendimos Es cuando nos venden El paso Las cartelas Los adornos de plata Que lleva El paso Dijeron Que eso era un regalo De un hermano Que no podía andarnos Y si nos va a dejar El paso Desvestido Y fuimos a comprar una Y bueno Son las que están Ahora mismo Yo creo que sí Que dejamos Una hermandad Completita Para salir En cualquier sitio Hicimos un bacalao Cambiamos La indumentaria De La hermandad De blanco y verde A negro y verde Cambiasteis totalmente Claro Porque Eso no tuvo que ser Fácil No, no, no Eso mucho Pero es verdad Que la hermandad Era negro Sí Y después de la guerra Tras la guerra Tras la refundación Esta tras la guerra Como pasa en muchísimas hermandades El cura de la época Le dice Mire usted Te vaya ahí De blanco y verde Y mire usted De blanco y verde Y se acabó ya el tema Entonces Entonces el color de Veracruz En todos los sitios Es negro y verde Sí En todos los sitios Además Bueno Y la incorporación De un nuevo titular Como en San Sebastián Pues sí Era Un Nuestro santo patrón Por esa inquietud De buscar De hacer cosas nuevas De intentar Revitalizar lo que era La vida civil La vida La parte social Pues se nos ocurrió el tema Es verdad Que en aquel tiempo Estaba de concejal Manolo Morales Y también es verdad Que esto Apoyó mucho Y nos dimos cuenta De cuando vamos Vamos a sacarlo Y mira pues Es verdad Que es otro trabajo más Sacar a Sebastián Los primeros años Con muchísima ilusión Son muchos titulares Y era muy chulo todo Muy bonito Con San Sebastián Pero ya después Es que son muchos titulares Cuesta Cuesta Y tenemos una idea De meter alguno más Pero ya nos quedamos Un poquito ahí Bueno A algún día le preguntaremos Yo creo que está bien Yo creo que está No, no Está bien verdad Decir No, eso No te preocupes Ya Bueno Habas comentado Que era Sobre el año 99 Y que estaba La cosa un poquito Complicada Fíjate tú Que sigue siendo Complicada La Semana Santa O ahora Yo creo que incluso Peor Tenemos muchos Menos Nazareno Cuesta más trabajo Encontrar Los costaleros ¿Qué está pasando Antonio? No sé Porque no sé Si tenemos que Reflexionar Todos Hermandades Los hermanos De las hermandades La propia iglesia Hay que hacer Una reflexión De qué es lo que está pasando Porque en definitiva Las hermandades Se hacen que nos acerquemos A la iglesia ¿No? Sí ¿Hay una crisis de fe O Yo no sé O tu particular En tu opinión Ya ya entiendo Crisis de fe Es verdad que todos los boom Que hay en toda la sociedad Y en la nuestra No va a quedar atrás Hay un boom muy grande A finales de los años 80 A principios de los años 90 Aquí en Cartaya Que es un revulsivo A nivel provincial Regional Y nacional Que es cuando El boom de la agricultura Aquí en Cartaya Entran muchísimo dinero Y eso viene parejo A la gente tener Más dinero para gastar Y hay un disparo De las hermandades Un disparo del carnaval Aquel carnaval Que había De tantísimos grupos En la calle Que había más gente vestida Que gente viendo Que dice Estaba todo el pueblo Claro Entonces ese gran revulsivo Pues se ve Se refleja en todos los aspectos Y también se vio aquí Y cuando va acabando Se va Es la efervescencia Se va cayendo Y no queda esa raíz ¿Por qué? Porque lo más Porque no tenemos Esa Esa Diríamos Esa costumbre Semana santera Como hay en otro sitio Lo mejor es eso Pero es curioso Que hermandades Tan fuerte Tradicionalmente Como es la de La madrugada Las últimas veces que he ido No es lo que yo Conocí hace tiempo Esa fila de nazareno Es enorme ¿Verdad? No, eso ha desaparecido Y después otra cosa Damos mucha importancia A lo mejor me van A criticar por lo que digo Cosa que me da igual Y Esta opinión Por supuesto En una hermandad Hay muchos elementos Que intervienen En ella Pero tan importante Es un costalero Como tan importante Es un nazareno Y el nazareno Es el gran olvidado De esto Dejamos al nazareno Que nos importa Si se moja de 90 No, no Si no sale No, yo quiero salir Y quiero producir No, mira Una hermandad sin nazareno Es muy venosa Como una hermandad sin costalero Por eso digo Vamos a darle la importancia A todos Es que yo saco al paso Muy bien Si me aprecio bien Pero el nazareno Estaba a pie quieto Esperando que el paso ande Hasta que Y eso también cansa ¿No? Sí Entonces bueno Es difícil Y crisis de fe Pues Puede que sí Ahora mismo Ten en cuenta que En todo hay altos y bajos También En la historia Es así Sí, siempre Siempre Pero es verdad Que ahora hay mucho más Donde escoger Que antes Es verdad Tiene muchas más opciones Ahora que antes Te ves muy pocas opciones Para divertimento Para entretenerte Por eso recuerdo Que no te íbamos a ensayar Eso era una media fiesta Es cierto También quizás Y yo De sí Tú puedes también opinar Y de y debe Porque estoy Sí, sí Debe y debe Porque además Estamos aquí En una pequeña conversación Que también está muy bien Cuando has comentado Que lo de los costaleros En nazareno Por supuesto Que todo aquí Tiene la misma importancia Porque al final Todo juega un papel importante ¿No? En lo que es el desarrollo El cortejo ¿No? La salida preciacional Pero claro El que no tuviéramos Los costaleros Era como un problema Más fuerte Digamos Para las hermandades Porque no podían salir Los pasos ¿Verdad? Y quizás por eso Se ha marcado un poco más A los costaleros Pero que en cuanto Tengamos ese problema Resuelto Al lío de los nazarenos Que tampoco Que se dejen ¿Verdad? Exactamente Creo que los costaleros Son los pies de la hermandad Son los que te sacan El paso Pero los nazarenos También son muy importantes Y me he que olvidar De que muchos de ellos Van en penitencia Y quiero no Desde pequeño Se empieza como nazareno Es verdad Y mira donde hemos llegado Porque la mayoría De nosotros Hemos sido nazarenos Desde pequeñitos Sí, es cierto Yo creo que todos Los que estamos aquí Desde muy jovencitos Nazareno El hecho de salir De nazareno Es una forma De irte acercando A ese paso A ese costalero Que está aquí Es un costalero Incipiente Que hay que irlo enseñando Pero digo que En nazareno Es importante Tenerlo alrededor Y que colaboren En lo que son las Totalmente de acuerdo Bueno Vamos a hablar De tu exaltación No nos puede contar nada Evidentemente Porque no nos puede contar nada La tenemos que ver Y disfrutar Ya la tienes terminada La has repasado mucho La cambia mucho Cada vez que la lees En vez de así En vez de hacerme las preguntas Pues tú las firmas Y ya está Es como que haces Todo el pregón Sí, a mí no me gusta Dejar las cosas Para última hora Te gusta hacer con tiempo Mira, cuando me designaron Bueno, me dijeron De que si les quería dar El pregón de la romería Sí Me lo dijeron en junio Un 22 de junio 21 de junio Entrando el verano El primer día Porque tenías casi un año ¿Verdad? Sí Y yo no dije Que daba el pregón Hasta final de septiembre Cuando el pregón estaba Cerrado ¿Por qué? Porque yo nunca vi de un pregón Nunca vi de un pregón Este caso ha sido un poco distinto Es verdad que el tema De la Semana Santa La manejo mucho más Me gusta mucho estudiarla Me gusta mucho ver La historia de la Semana Santa Ver la historia de la hermandad Esto me han metido Muchos años en esto Entonces como lo tengo Más trillado Cuando me lo dijeron Pues mira Me resultó menos nervioso Que cuando lo otro Pero bueno Y yo el pregón Lo terminé Al final de noviembre Creo que fue el 29 de noviembre Por ahí Hecho Siempre es verdad Que ya está hecho Todo el bloque Y tú a la vez Que lo lees Y vuelves a releer Hay palabras O frases Que le choca Y dicen vamos a cambiarla Pero lo que es el pregón pregón Está hecho ya ¿Qué te dijo tu familia? Cuando dijiste Oye que voy a hacer No, esta vez no me han dicho nada La otra vez para la romería Sí Pero esta vez saben que lo vas Vaya marrón que también Pero esta vez Bueno, esta vez Dicenme que mira Que han estado aquí Y me ha dicho esto Y bueno Y yo he dicho que sí Porque es que yo creo que Primero Se merecen que se haga un pregón Que tiene un pregonero ya Porque son una gente Valiente para llevar esto Para adelante Hay que echarle un cable Y yo no Ya veré Me sentí cómodo Cuando me lo dijo Así que no Hombre Y te gusta como cofrade Es algo bonito Que le vas a hablar De además En este caso A través de tu hermandad La hermandad de Veracruz Pero vas a exaltar Toda la Semana Santa de Cartagena Que tiene momentos tan ricos Tiene momentos muy ricos Muy ricos Cosa que tampoco Los echamos en cuenta Ya Juan En el otro Tenemos un programa pendiente Con Juan Porque nos quedan ahí temas Y hay personas Que lo están esperando Que me están diciendo ¿Cuándo vuelve Juan? Claro Es verdad Que hay momentos muy claves En nuestra Semana Santa Que hay que Hay que ponerlo En valor En valor Está claro No solamente El descendimiento de Cristo Del Virgen Santo Que es una verdadera joya Totalmente Porque se da en muy pocos sitios Entonces es una reminiscencia Antigüe No solamente eso Solamente por ejemplo El tema de la propia reverencia Que vuelvo a decirte Lo que invito a la hermandad De Padre Jesús Que vuelva a hacer la referencia La reverencia Ya sé el tercero Claro Es que la reverencia Es una reverencia mercedaria No es una reverencia En la calle En lo que es la plaza Por eso se hacía al frente Del convento de la merced No sabemos el porqué Exactamente Pero algo tiene que ver Algo tiene que ver Después otra cosa Que también se hace mucho Es el huerto Padre Jesús en el huerto Eso no queda Prácticamente en ningún sitio Y tampoco Lo seamos cuenta Es algo que lo tenemos Tan introducidos En nuestro día a día Lo vemos tan común La verdad Tan nuestro Que no le prestamos atención Es algo habitual Y le tenemos que dar Y le tenemos que dar El domingo de resurrección Que puede ser el domingo Más bonito que haya En el pueblo Desde todos los puntos de vista Bonito porque es bonito Bonito porque hay una alegría En la calle La gente se viste Se viste guapo Porque vamos a ver Lo que va a ver Y tercero porque Es la resurrección Se celebra En lo que es la humanidad católica La resurrección de Cristo Entonces bueno Es el porqué de esto Con la salida De la Virgen del Carmen Pues un día muy especial Y es curioso ¿Verdad? Saler Carmen Eso es otro tema También Juan También lo tiene muy Sí, sí Es una hermandad de Gloria Que está aquí Metida con las hermandades De penitencia Y está la pobre ahí Siempre a dos bandas O no O no O no A lo mejor No es tan de Gloria Es de Gloria Porque es de Nosotros la consideramos Parte nuestra También de penitencia Claro, claro Tener en cuenta Que eso estuvo Muy ligado Antiguamente A la hermandad De Santo Antier Y la soledad Soledad Previa A los dolores Entonces bueno Cierta ligazón Ahí hay Curioso Juan no quiero adelantar Porque Juan lo explicará Sí, sí En el próximo Que será Si Dios quiere Para la próxima semana Que estará con nosotros Bueno, todo lo que aprendemos Con Antonio A mí es que me encanta Yo me quedo embobada Porque me gusta muchísimo Verdad Decir es Aprender sobre todo De tu hermandad Exactamente Creo que es alguien Muy importante Dentro de la hermandad Y bueno Ahora se entiende Perfectamente Porque ha sido elegido Para exaltar La Semana Santa Es que ya te lo está diciendo Todo lo que sabe Sobre la cultura En pantalla De Semana Santa Lo que sabe sobre la hermandad Es alguien importante Que reorganizó Desde dentro La hermandad De la Veracruz Movilizaron todo ¿Verdad? Exactamente Yo no Un grupo Tú y tu grupo Es uno de ellos Es verdad Que el grupo Pero no puede ser Todos los exaltadores Así que se está elegida Vale Pero que es un grupo Muy bueno Porque fuimos amigos Que no Es una verdad Y empezamos a A trabajar Y una cosa que ya Muy bien Era todo lo hacíamos Por reuniones Consensuadas Y consensuadas Aquí no hay nadie más Yo quiero blanco Tú penas negro Vamos a hablar Hasta que lleva O blanco Por blanco Y todo Decimos blanco Antonio ¿Qué momento Destacaría tú De todo el recorrido O de lo que es La hermandad De Veracruz? Cuéntanos un poquito La historia ¿Qué momentos Son los más claves? ¿Clave? Sí Aparte de Hombre La reverencia Sí La reverencia Que continúan Que continúan En la calle Convento Sí A mí me gusta mucho Lo que es El recorrido De Sí Somos la única Hermandad Que hace la reverencia En la calle Convento Y lo siento mucho Por lo cual Otro puntito No La subida De la calle De la calle Andrina Y la calle Otero Es muy bonita Yo creo que son momentos Son calle más estrechita La de la subida Está muy bien Y la calle Otero Está muy bien La calle Ya un poco más larga Pero yo me quedo Con esos dos puntitos Aunque el momento Más crítico Más crítico Que tiene la hermandad De la vergú Es descolgar el cristo Del calvario Y colocarlo En el paso En el paso Esto es lo más crítico Y se pasa mal Se pasa mal Porque en un momento Es que claro Las personas no lo ven Ni lo pueden ver Porque es algo Que se hace A puertas cerradas ¿Verdad? Deciré Pero es algo impresionante La parte de impresionante Estaba siempre en tensión Mirando Porque es que Da Por así decirlo Miedo De decir Vamos a hacerlo bien Podemos explicar Un poquito Cómo se hace Para que la gente Se ponga en situación Antonio Porque es tremendo No es cualquier cosa El cristo Es muy Bueno claro El crucifijo Muy grande Y hay que hacerlo Una maniobra interesante Yo cuando veo El cristo de la buena muerte En Málaga Que lo cogen Con unas cuerdas Para poderlo poner En su paso Pues es bastante parecido Pero claro Sí Ese momento Casi es más fácil El problema es Cuando lo descuelgas Del calvario Es un momento Que está cogido Por unos Unos ganchos ¿No? Un desapoya al cristo Sí Y ese momento De tú Tienes que levantarlo Se encuentra Levanta Por la parte baja Y se queda En mucha tensión Con el peligro De que se caiga La imagen Se rompe Y con el peligro Añadido De que haga daño A alguien ¿No? Entonces Cuando se arregla La iglesia Se perdió La oportunidad En aquel momento De poderle poner Un sistema Más fácil Y bueno Para poderlo hacer ¿Verdad? No se pensó No se cayó En ese momento No se cayó Es posible hacerlo Porque el fondo De lo que es El altar Del carvario Es tela Que está hueco Que se puede hacer Pero bueno Entonces es el momento Más crítico Ya cuando se va Se quedó tranquilo Ya para subirlo Ya es más fácil ¿No? Entre comillas Pero el momento ese Es el peor que hay Y es un momento Que queda para vosotros Bueno Es decir ¿Cuándo va a ser La exaltación? Porque cuando nos damos cuenta Nos queda nada de tiempo ¿A qué hora? Cuéntanos un poquito La exaltación Será el 17 de marzo En el centro cultural Alcalde Juan Millán Sí A las 9 de la noche Y estará pues también La banda del Ateneo ¿Verdad? Sí Nos acompañará el Ateneo Supongo que Haréis ensayo Antonio ¿Harás ensayo con la banda? ¿O tú no tienes nada que ver? Yo soy manda Yo soy manda Tú eres un mandado Ay, perdón ¿Has elegido alguna de las marchas? Sí ¿Sí? Ya nos reunimos con el director De la banda Con Pablo Que por cierto Le agradezco Porque facilidades Por todos lados Elegimos Las marchas Llegaba un listado De ideas De marchas Que se querían oír Sin problema ninguno Y hubo un problema Ya con esto Son las que yo he elegido Si hay algún problema De interpretación De que falta Con un instrumento Algo Sin problema ninguno Que se cambia Había un problema con una Y cuando salga Y cuando salga de aquí Tengo que buscarme La que me queda Porque no No ha encajado Porque no hay tema De partitura Y no se encuentra Pero el resto Están todas ya De las siete marchas Una es la que queda Un poquito Por el tema De ese técnico No por otra cosa Porque de entrada Le gustó a él La marcha Un marcha Muy Que refleja muy bien Los momentos De los que voy a hablar La propia marcha Te va a hablar De leer preludio No quiero decir más nada Un poco El preludio De lo que se va a hablar Que está ligado Lo que es La música Con el texto Por eso te he preguntado Si has ensayado Con la banda Porque a veces Se suele hacer Que se hace un ensayo general Con la banda Y el exaltador Para que todo encaje Y sea perfecto ¿Verdad? ¿Se lo has leído A alguien en casa? No No se lo has leído A nadie Cuando hice El pregón De romería Claro Estaba mucho más tenso Que ahora Y yo tenía que leerlo mucho Y voy mucho Yo leía mucho el pregón Entonces yo me metía En mi estudio Un poquito más inseguro Claro En mi estudio Y me ponía A leer el pregón En voz alta Mi estudio oscuro Con mi flexo Para leer Y el cronómetro Y al rato me da cuenta Y sentí una presencia Miraba para el lado Y estaba Mi familia sentada Así en el suelo Escuchando el pregón Son momentos muy bonitos Muy bonitos Y esta vez Todavía no voy ensayando Pero todavía no está todavía Perfilado Ya empezaré un poquito más Bueno, ya me lo he leído Yo que sé las veces Casi, casi, casi Te lo sabes de memoria Pero los pondrán Y luego dirán Sentaros ahí Que os voy a leer el pregón Igual no tienen Igual se quieren llevar Igual dicen Mira que no Que confiamos en ti Y sabemos que lo vas a hacer bien Bueno, deciré Cuéntanos Cuando vamos a tener El vía cruz Y nos puedes decir Fecha Fecha realmente Será como siempre Como siempre Toda la Semana Santa La semana antes De Semana Santa De los pasos Será como siempre Habrá los santos oficios El besa piel El vía cruz Y como siempre vaya Todos los años igual No puede faltar Hablar de la presentación Del cartel ¿Verdad? Que es esta semana ¿Qué día es? Es el jueves día 2 Sí A las 8 En el ayuntamiento Y bueno Habéis elegido también Una chica cartallera ¿Verdad? Sí Hemos elegido a Carmen También Hizo el cartel Del año pasado O sea que Hace doblete Ese año también Y creo que Que en su cartel Porque yo eso Si lo he visto Ya el cartel Claro Ya me habéis comentado Que habéis ido viendo El proceso ¿No? Y que es una maravilla Creo que ha plasmado Muy bien Lo que le dijimos Que queríamos Y lo que queríamos transmitir Con el cartel Creo que lo ha abordado Eso te iba a comentar Porque le habéis comentado Vosotros A ella La idea que teníais De cómo queríais hacerlo Sí Nosotros le dijimos Claro No se puede adelantar Tampoco nada No Tampoco Exactamente Lo que queríamos Que apareciera Y como apareciera Y es que ella Lo ha mejorado Entonces Que maravilla A mí me resulta Un cartel muy bonito Y que refleja muy bien Lo que es la Vera Cruz Este año Vaya a tener algún estreno De sirene En la salida profesional ¿Estreno? Sí En el paso Vaya a llevar algo novedoso Va a estrenar algo La Virgen Este año Como bien se ha comentado Nosotros montados Hemos entrado Muy tarde Entonces ya quizás Nos hemos quedado Un poco con lo que estaba hecho Nos ha tocado presidir Nos ha tocado también San Sebastián No ha dado tiempo mucho ¿Verdad? No Entonces yo creo que Lo hemos hecho Lo mejor que hemos podido Espero que sea del agrado De todo Dentro de lo que cabe Entender que Hemos tenido muy poco tiempo Para hacer todo Nuestro principal cometido Era sacar los dos pasos Creo que lo vamos a conseguir Entonces bueno Yo creo que eso ya es un paso Muy grande Porque el tema de costalero Es lo que hablábamos antes ¿Verdad? Un momento difícil Pero ahí están ensayando Los dos pasos ¿Verdad? Sí, sí Desde aquí se les hizo una llamada Lo que es desde la Junta Los Costaleros La mayoría ni dudó Se presentaron los ensayos Están ensayando O sea que La verdad es que Han respondido muy bien Y de aquí agradecerlo Porque nos hace mucha falta Y ahí están Con sus ensayos Si algún chico O chica Nos está viendo Y quiere entrar De costalero O costalera Puede hacerlo Exactamente Solo tiene que presentarse A los ensayos Estar allí Y presentarse Y decir Oye Quiero ser costalero O costalera Y pues nosotros vamos La verdad es que Edesi En este tiempo No os ha dado tiempo Ni de pensar Cuáles son los objetivos O los proyectos Que queréis hacer En estos cuatro años Bueno Seguramente tendréis alguno ¿No? Pero ¿No estáis relajados Como para decir Oye ¿Qué vamos a hacer? La verdad es que Tenemos muchos proyectos En la cabeza Hemos cerrado Lo principal Pero de aquí a cara A un año De la próxima Semana Santa Se están hablando cosas Estamos viendo cosas Pero claro Son trabajos Son proyectos Que no tardan tres meses En hacerse Entonces Tenemos que ir despacio Cerrando bien las cosas Cumpliendo protocolos Entonces claro Esta Semana Santa Quizás no es el 100% A lo que es el gusto De la Junta Pero bueno Se está intentando Y seguro que el año que viene Se hará muchísimo mejor Además es una hermandad Que al igual que todas Las hermandades Sobre todo Quienes van llegando De nueva Se está formando Porque la Iglesia Pues nos facilita Una serie de cursos Una serie de De actividades Que tenemos que realizar Porque no solamente No se creen ustedes Que llegan a una hermandad Y ya está No, aquí te tienes que formar ¿Verdad? Y tienes que tener una base Y eso Pues te lo proporciona La Iglesia Y te va marcando Las pautas De cómo tenemos que Estudiar en definitiva ¿Verdad? Es decir Sí, que menos mal Que está la Iglesia detrás Que nos diste este día Este día Don Manuel ¿Verdad? Don Manuel Siempre está detrás nuestra Llamándolo Tanto como las hermanas Siempre llamando Tenéis esta convivencia Este día de formación O sea que Menos mal Que están detrás nuestra También ¿Tú qué le dirías A todos los hermanos? Sobre todo A los nazarenos Que es muy importante ¿Qué le dirías? ¿Dónde vais a por cierto? ¿Papeleta de sitio? ¿La vais a poner ya pronto a la venta? Claro Se está pensando De poner a la venta Prácticamente ya Porque es que Ya es hermana santa Ya es hermana santa No queda nada Claro Se pagará siempre En la tienda De Manuel Ponce El precio aún No lo tenemos Del todo cerrado Creo que Primero Tenemos que presentar cartel Tenemos que quitarnos Estas cosas de encima Porque es lo principal Y ya estamos en ello Entonces Yo de aquí A todo el que quiera Pertenecer de Nazareno A la Vera Cruz Está totalmente invitado Como he dicho antes Para mí El empezar de Nazareno Es un comienzo A la hermandad Yo empecé así He acabado en la junta Aunque sean chiquititos Pequeñitos Que no pasa nada Si es que Eso es lo más bonito Digamos De la hermandad Los nazarenos pequeñitos Yo empecé En un carro Saliendo en un carro De bebé O sea que Es que es precioso De aquí a los padres Que pertenezcan a la hermandad Que tengan sus hijos Que salgan Porque de verdad Que es una formación muy bonita Dentro de las costumbres cartalleras Es que para ti Vera Cruz Es algo muy especial Te lo voy a Te lo ha inculcado tu madre Si Yo es que he nacido Dentro de la hermandad Claro Entonces pues Para mí Lo que es la Vera Cruz Significa mucho Y estoy muy orgullosa De pertenecer a lo que es La junta de la Vera Cruz Porque es que he nacido en ella Y siempre en mi casa Se ha inculcado la Vera Cruz Y vas a aprender muchísimo Y seguramente Estoy Estoy aprendiendo Estás aprendiendo cada día Se aprende cosas nuevas Y todo lo que queda Pero que seguramente Va a ser para ti Una experiencia muy satisfactoria Estos cuatro años O los que vengan O los que vengan Que sois muy jóvenes Porque en vuestra junta Sí que es súper joven Tienes una edad Que es la mayor No sé cuánto tendrá Pero soy muy joven Hombre Tenemos también personas Más mayores Pero abunda Abundan los jóvenes Abundan los jóvenes Que eso es algo Antonio Que ya estás casi Casi a punto de terminar Eso es algo Que está pasando En todas las nuevas juntas Que están saliendo De todas las hermandades Mucha gente joven Pero que es lógico Es lógico Y es lo que debe De pasar Eso es lo que va a hacer Subir Yo creo que La Semana Santa La visión que puede tener ellos Tendrá una visión Distinta a la que tengas tú Pero no quiere decir Que sea equivocada Claro Vamos a dejar la crono evidencia O la paleo evidencia Eso de toda la vida De Dios De siempre se ha hecho así Esa es costumbre Que es verdad Que hay que conservarla Pero hay otras cosas Que podemos cambiar Porque si lo cambian No modifican Lo que sea Si sea siempre lo mismo El resultado va de siempre el mismo Entonces yo creo Que los jóvenes No solamente aquí Sino en todos los aspectos Deben empezar a empujar Sobre todo Por ejemplo Más que eso En política Que empujen ya Sí Es importante Es muy importante Aunque estén los mayores ahí Pero que seáis vosotros Los que ya Vayáis Pues aprendiendo Y siguiendo con Con esto tan bonito Que en definitiva Es salvaguardar Cuidar Una cultura Y nuestra tradición Lo pueden mirar Por la parte que quieran Evidente Por la fe Es la principal Sobre todo La que nos mueva a nosotros Pero si lo miran Por la parte cultural Es que hay verdaderos tesoros ¿Cuál es el momento Para ti más bonito De tu Estación de penitencia? Yo creo que para mí La salida Como no Para mí lo que es la salida Me gusta muchísimo Y aunque Con la dificultad Que conlleva La dificultad también Exactamente Y otra parte Que me gusta mucho Que yo creo que Casi Cadela comparte conmigo Para mí es la calle Fraile A mí me encanta esa calle Muy estrechita Es muy estrechita Muy bonita Y a mí siempre me ha gustado Esa calle No sé por qué Yo sé que mucha gente No estará de acuerdo Pero a mí la calle Fraile Me parece muy bonita Pues muchos cofrades Yo creo que están De acuerdo contigo Porque no sé por qué A los cofrades Le gusta a todo el mundo Nos gustan las calles Estrechitas La verdad es que Donde vemos hay Luces más Es verdad que nosotros Eso fue Lo cambiamos en tiempo nuestro De pasar por la calle Fraile Y en principio Muchas cuestiones Muchas críticas Hay que ver Dejar la calle de la plaza Y pasar por una calleja Es preciosa Pasar por una calle de la plaza Ancha Con una fila de bancos Farolas en medio Con tres mil bares Cuatrocientos Tordos Y pasar por la calle Que es súper estrechita La verdad es que Los comerciantes De aquella época Del momento Había carteles Que ellos se ofrecieron A poner los que se giran Que se giran Sí, de hecho Algunos están Y están girados Y se giran Yo creo que fue Un acierto pasar por ahí Y no me acuerdo yo Del momento ese Bueno, pues nos queda Muy poquito tiempo Decir En el Vía Crucid Os corresponde a vosotros Saludar a Cristo Saludar a Cristo Ya eso creo que no hay duda De que Teniendo lo que es La Vera Cruz de Cristo Iba a salir en Vía Crucid Hombre, es que es muy bonito Sí Bueno, pues mira Vamos a empezar por ti Desi, ahí tienes tu cámara Y si te quieres dirigir A todos los cofrades Invitar a todos los cultos Y a todo lo que tenemos Invitar por supuesto A la exaltación O a la presentación Del cartel Que lo tenemos próximamente Pues ahora es la oportunidad Para hacerlo Pues nada Hay que invitar Al pueblo de Cartaya Tanto a la presentación Del cartel Como a la exaltación Y esperemos Que haya bastante gente Antonio Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Esa Que te vaya muy bien Muchas gracias Que lo disfrutes muchísimo Yo creo que sí Lo vas a disfrutar Sí, por supuesto que sí Vamos bien de tiempo ¿Verdad compañero? Para la despedida Pues Antonio Ha sido un placer Decirle De verdad Muchísimas gracias Por estar con nosotros A todos ustedes Muchísimas gracias Por estar ahí Un lunes más La próxima semana Como hemos dicho Tendremos con nosotros Nuevamente Y hablaremos de la historia Seguiremos hablando De la historia En este programa De Tertulia Cofrade Gracias 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 Gracias